El terror que ocurrió en Venezuela Decidí un día salir y dejar el terror que ocurría en Venezuela. Ese terror tenía nombres. Era Hugo Chávez Frías y posteriormente Nicolás Maduro. Y los pericos y el que afilan también con frutas criollas Hasta el carne y para el mariposa Que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de la vaca mariposa Por un terreno. La realidad es de las cosas que estamos acostumbrados Desde el día que nacimos. Los experiencias, los eventos, los upbringingos y la educación Alla forma en la vida. Pero una de las primeras enseñanzas que estamos explorando Es la interacción humana. Estamos constantemente consumiendo información Pero lo que hacemos con esa información Es completamente en nuestras manos. Mi nombre es Lance Latchman Y yo fui invitado a un viaje A la border entre Brasil y Venezuela Para explorar la vida En los ojos de la Venezuela Refugee. Por presentar preguntas Written en cue cards To everyone I was fortunate enough To meet along the way. But what I found out About their reality Is impossible to imagine. But first We must take a journey Back in time To understand How it all started. There are always two sides To every story There are always two sides And in this story The discovery of one of the world's largest oil reserves And a series of bad political decisions Saw the rise and fall of Venezuela In one of the fastest and most severe crises Ever to be recorded in history. Venezuela is a country On the northern coast of South America It used to be an underdeveloped exporter of coffee and cocoa But Venezuela quickly became the richest country in Latin America Discovering the world's largest oil reserves in the 20th century President at the time Hugo Chavez hit jackpot And with rising oil prices Spent millions on social welfare programs To combat economic inequality And poverty Making food available for the poor Whilst improving healthcare and education Which as a byproduct Strengthened his position as political leader But what was once a dream come true Turned out to be too good to be true Because there was a big problem A devastating flaw in Chavez's plan His entire strategy relied on oil holding its value And although there were signs of failing and falling oil prices And a coming crisis Corruption and economic mismanagement Meant that nothing was done to protect the people Or the economy Chavez's death in 2013 Meant that his handpicked successor Nicolas Maduro took over rule in a widely disputed election Maduro made no adjustments to Chavez's plan And the outcome was disastrous In 2014 oil prices and the economy completely crashed And so did Venezuela Resulting in Venezuela going from being one of the richest countries To having the highest inflation rates in the world Super inflation at over 800% in 2016 Which soared to over a million percent inflation rates in 2018 This made the normal things like food, clothes and medicine Unaffordable for most Venezuelans Since then a cycle of violence, street protests, crime and murder rates Have gone through the roof As well as poverty, disease, child mortality and malnutrition It is said that Maduro and his political party deny the severity of the crisis And are responsible for killing thousands of people who speak out against his reign This has led to more than 4 million people fleeing Venezuela And seeking asylum as refugees in countries such as Colombia Peru Chile Ecuador Argentina And Brazil Which is where I am today On a mission to understand the impact of the crisis on the Venezuelan people Which is how I met Elvis And many others Who once had dreams no different to our own How was my life in Venezuela before and after the crisis? I am a person from work Since I was little When I was little I am the same When I was little Wasn't it anders? What year is this die in Turkey? God has a problem I haveoten to see When I was little When I was little With the Mama mínimo, tú podías mantener a tu familia. Ayer la situación para conseguir la comida había que hacer colas, a veces durábamos dos días haciendo una cola larga de horas y horas para poder comprar la comida, a veces nos íbamos en grupo a dormir allá, veníamos los policías y nos sacaban a palos, bastantes golpes llevamos para poder comprar la comida, los medicamentos también, tuve amigas que se le murieron los hijos porque en los hospitales no había medicamentos y o se iba a la luz y se le acasé por lo menos lo que es el oxígeno y eso, no había y quedaban los niños con paro respiratorio, pues tengo una amiga que perdió un bebé así y la vida era muy costosa, a veces no podíamos comprar nada, por lo menos mis hijas, lo poco que yo hacía era para comprar la comida y no le podía comprar su ropa, a veces no podían ir para la escuela porque no tenía como darle para comer. Ahorita no hay comida, no hay luz, no hay agua, no hay servicio, no hay medicina pero yo sé que todo eso va a mejorar, yo sé que eso va a mejorar. Saquen ese presidente que nos está viendo nada bien, cambiar muchas cosas, cambiar muchas cosas. Eso es lo que necesitamos, que nos saquen el presidente para por nosotros podernos ir para nuestro país porque usted sabe que la casa de uno es la casa de uno. Hay niños vindo sozillas al Brasil, hay más de 100 niños en abrigo del Estado, hay niños sozillas en ocupaciones, hay cuerpos de venezolanos siendo enterrados como indigentes, hay prostitución, hay tráfico de personas. Es un escenario tan complejo que necesitamos ver una nueva realidad, crear nuevas estrategias para resolver esta situación toda, pero entendiendo que cada uno de los que cruzamos la frontera somos seres humanos como cualquier otro que mora en el mundo, que es potencial humano y que tiene grandes capacidades de cambiar. Por este motivo, la crisis nos ha afectado a todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. No hay distinción social. Todos en Venezuela estamos pasando por la misma situación. El descanso de la crisis no había ningún bias y afectó a todos. Imports stopped, supermarkets' shelves were left empty, hospitales closed, businesses shut down, y para hacer lo peor, la policía aburrida su poder. Así que los venezuelanos hicieron lo que nosotros no nos hacían, y hicieron la decisión de dejar. Pero porque las tasas de inflación eran tan altas, tenían que vender todo lo que vivían, incluyendo sus hogares, que para muchos no podían comprar un ticket de bus fuera del país. Los han perseguido mi pueblo, y asesinaron a mi gente. Me sentí, ya no era terror. Ya me llené de valentía, y decidí dejar todo atrás, a pesar de no tener los recursos para hacerlo. El camino fue duro, muy largas horas de camino, lleno de hambre, de necesidades, con 45 dólares en mi bolsillo que desaparecieron en el camino. Soy en principio, por error de la vida y por seguridad misma, me involucré con el Estado para poder tener mi propia seguridad personal. Llegué a ser abogado de la República Bolivariana de Venezuela y perseguida por amigos y familiares, acosada, y por eso estoy en este país, buscando libertad. Era artesana, era artesana dulcera, artesana juguetera. Hacía unos carritos, este no está completo, pero más o menos se parece a lo que yo hacía, porque no tengo las herramientas para terminarlo. El día de hoy fue bastante intenso, tuvimos que reunir el pasaje, duramos como un mes reuniendo porque el efectivo es un problema ya, todo de verdad que se complicó un poco. Sin embargo, pudimos venir, me iba a recibir una amiga aquí, la cual ya estando en Pacarama con el pasaje de Guavista, me dijo que no, que simplemente no podía. Y sin embargo, no me detuvo, llegué a Guavista, duré 15 días en la calle, luego la ONU se fijó en mí, me ayudó entre un abrigo, que en el cual ahora estoy morando. Y de resto, todo bien, he pasado momentos buenos, momentos malos, pero todos me sirven de experiencia. It became clear that although they'd been forced to leave Venezuela behind, the memories of their past lives and the people in Venezuela is what has driven them to fight for a better future. De que yo siempre vivía feliz, jugaba con mis amigos y siempre salía con mi mamá para ir para la playa, con todos los amigos siempre felices. Mi mejor memoria, bueno, ya no me recuerdo, de tanto sufrimiento, tengo muchos seres queridos, familiares, familia, tías, tíos, abuelos, que ellos dieron lo mejor para que yo creciera. Ahorita ellos no están, ellos partieron para otro mundo. Me hubiera gustado haberlos ayudado. Me siento feliz porque ellos saben que yo siempre lo voy a llevar en mi corazón. Y ese es mi mejor recuerdo, mi familia, lo que no están, pero sí están porque yo siempre lo voy a llevar en mi corazón. Permiso. Yo amo Venezuela. Amo a mis hermanos venezolanos. Y es fuerte lo que uno pasa, lo que ellos están pasando allá. Y es fuerte uno venirse de allá sin uno tener con qué. Y uno conseguir aquí lo poco que uno gana para mandarle a ellos allá. Es fuerte. Y sé que hay muchas personas en la calle con ganas de ayudar a sus familiares que están allá, que no tienen nada ahorita. Como todas las personas, la familia, la unión, la lucha entre las familias. Y eso es lo que más me pega a mí y en comparación con las otras personas, igualmente. La unión familiar. Lo que hace la crisis venezolana diferente. La crisis venezolana es diferente porque los venezolanos tenían una vida toda completa. Tienen casa, tenían alimentación, tenían de todo. Y, de repente, eso fue ceifado de ellos. Y eso torna una crisis muy diferente. Porque todos los que vienen acá, vienen a procura de sobrevivencia y no a procura de una cosa mejor. Terían todo en la vida. Nosotros tenemos profesionarios liberales aquí, profesores universitarios, juíces de derecho que están en la calle. Por no tener la necesidad básica en Venezuela. Y eso, entonces, es una crisis diferente. No es una crisis de guerra, pero es una crisis humanitaria profunda. Así que se descargan en una jornada enfriada por la esperanza. La esperanza de una vida mejor. Una vida donde pueden proveer y mantener su familiares segundas. Pero nadie de ellos realmente entiende lo que está en el frente. Es un programa de viaje. A veces de viaje, often by foot, without food, water or a place to rest. Carrying everything they own on their backs in the blazing heat. Un conjunto inimaginable de circunstancias. Una de esas situaciones que tienes que ver para creer. Y así es como conocí Marcio Matione, un piloto brasileño y agronomista, que me pidió llevar a la calle de la hell, viajando por cientos de miles de refugiados venezolanos. Desde que yo ando en esta estrada, y de un tiempo para acá, de unos años para acá, ocurrió una cosa que solo ocurrió en la televisión, que era la crisis de la Siria. Son familias todas andando por esta rodovia, con poco que aún resta. En el principio, andaban con malas, barracas, y mochilas con solas, pequeñas, pequeñas y recién nacidas, todo acompañando los padres en este calor, y a veces sin saber cuánto tiempo llevaba a Boa Vista. Y con el tiempo, lo que sucedió fue lo siguiente, a gente notó que las personas vinieron con menos cosas, o sea, en vez de malas, solo con una sacola de plástico. O sea, las personas que en Venezuela nada tenían, estaban viniendo para el Brasil ahora. Y una cosa agravante que sucedía en la frontera, es que cuando muchos vendían las cosas que tenían en Venezuela para ir para el Brasil, llegando en la frontera, ellos eran asaltados por la propia policia venezolana. O sea, ellos ya no tenían nada y llegaban aquí sin más nada, o sea, menos aún. y llegaban a la frontera. Los que llegaron a la frontera y empezaron a la frontera. los niños que caminaban en la frontera. Y los que llegaron a la frontera, en el lugar de la frontera. Ya se ven a la frontera y empezaron a ver los niños que caminaban a la rutina. Y los grupos de personas caminaban en la dirección en la dirección oposición, hacia Boa Vista. y estamos yendo para Boa Vista en Brasil. Yo salí el miércoles la semana pasada de Jefamilia en Venezuela por cosas de trabajo, por buscar una mejoría acá en Brasil. Mejoría para nuestra familia. Hijo, cosa. Están buscando mejoría para nuestras familias. Sí, porque ya están esperando los hijos de nosotros que necesitan. En la fe de aquí, la policía nos está tratando mal. A palo. Nos quiebran las costillas. La familia que dejamos allá en Venezuela no sabe lo que nosotros estamos pasando. Para nos preocuparnos. No saben lo que estamos pasando. Nosotros les decimos, todos estamos bien, estamos bien. Dejé a Venezuela porque no tengo casa. No, no se consigue. No se consigue. Hay comida. En el mercado de Venezuela lo que no hay es dinero. Pero mucho dinero. Mira, bebé, muy costosa. Solamente con lo que un arroz cuesta casi... El arroz está costando ahorita 40 mil allá. Lo que es la pensión. Lo que es la pensión. Y con dinero cuesta 30 mil. Es efectivo. Y sentimos miedo, en vez de decir también, sentimos miedo como nos tratan. Nos tratan, nos quedan a la costilla. Nos sacan como unos perros. Nos pegan. Nos corren con palos de agua. Nos corren con palos de agua. Palos de agua, nos corren. Nos sacan para que no mueran. Sí, vale. La ropa. La ropa. Yo ando sin ropa. Yo ando así. Just what he's wearing. Just what he's wearing. Just what he's wearing. Claro, exacto. No lo sé. No hemos comido. Nada. Vale. What are you helping for? What are you... What should... What are they helping to receive? Si vosotros esperan... Para... Por ejemplo, ¿Vocés saben para dónde están indo ahora? Sí, es Boa Vista, pero... No, no, no. Primera vez que vinimos para acá. Primera vez que vinimos? Primera vez. ¿Cuándo fue el té de trabajo? Si, esto es todo trabajo. Yo que tengo tiempo aquí, yo lo conozco, pero estoy guiándole y estoy aplicando. So, this has got to be one of the saddest moments of the journey. So, refugees are coming from Venezuela and they're walking for miles with no money, they have no food and they literally stopped to talk to us just to tell us what was going on in their lives. But it's just one of the saddest things I've ever seen. These people have nothing. So, not even love, you know, from other people, it's incredible. Alright, we can stop. Un gran gran cantidad de refugiados would arrive in cities like Boa Vista y find that their dreams of a secure life were actually not so achievable which is why some of them decided to return home but most would stay and fight for survival overcrowding the streets sleeping rough begging for food and doing whatever they could to make money all while trying to hold on to their dignity in the beginning there were no refugee shelters and although things have changed even still today groups of Venezuelans search for derelict land and settle in what is known as unofficial refugee camps when we walked in you were telling me that there are more camps like this than any others not only here in Brazil but maybe also in Colombia and different countries as well but what can you tell me about this place? they make a community to have their own rules ok so they came here and they built their own society yes almost yes and there are not electricity, water, anything and food as well so how do they survive if there's no water, there's no food? there are a church near here they can go there and take a shower and have some food one one food per day do they leave here and go maybe and ask for money in different places or do they try and get work? do you know if they do these things? yes, they try to get work but it's very difficult so they beg on the street ah, they beg on the street on the street ok yes try to buy something and sell them so when we were driving the guys who were selling the water yeah, and like the phone holders and trying to clean the windscreen yes they're probably from here yes yes, yes, probably ah, ok because in the the official camps they don't do this even this look if you look at this bus here when we walked in there was a baby in there and the children playing around running around and it's like wow this is it's uh it's just incredible you make the most of the things you have and that's a classic example of that so it's very very difficult but if you ask someone about this they are going to tell you that it's better than Venezuela it makes you think when you come here that these people have so much less and they've lost so much but they are living in the now it's about what they can achieve today to live as comfortably as possible and that in itself makes you reflect and think well what is life? now there are some brazilian people who say that the arrival of so many venezuelan refugees has put a strain on brazilian resources and affected the quality of life of the locals in brazil like miriam a brazilian waitress i met from boa vista who explains why the situation for her has become so unbearable how do you feel about the refugees that are arriving at Boa Vista? mode in brazilian I feel scared I feel like I want to leave because here don't give up with so many people I feel sad actually with fear with contempt porque en mi ciudad no sé prioridad y sin otras personas desconocidas de otro país ser prioridad por ejemplo, voy a una fila de hospital estoy ahí, llegué primero llegué cedo, estoy doente y llega un inmigrante y decir, por ejemplo, soy venezolano simplemente pasan a mi frente y yo, ya que yo fico deja de ser prioridad siendo que yo llegué primero se tornó barata porque por la necesidad que ellos se encuentran en el país de ellos se queda barata entonces mi credibilidad mi función mi trabajo es desvalorizado totalmente desvalorizado por la mano de obra ser barata y por la necesidad que ellos tienen entonces me siento la voluntad de evacuar para cualquier otro lugar porque ya llega yo sé que son personas pero también soy y me siento no sé ni explicar para ustedes porque es muy difícil esta sensación muy difícil Miriam Miriam is not alone in her feelings of despair and struggle due to the influx of migrants from Venezuela however it appears that most Brazilians have embraced the Venezuelan refugees through volunteering opening their homes as shelter and some like Luis who travels for hundreds of miles from the south of Brazil to cross the border into Venezuela with food water and medicines Luis risks his life on every journey often stopped by criminals and the Venezuelan police being forced to hand over his possessions or lose his life but this hasn't stopped him from doing everything in his power to make a positive difference I leave from Curitiba from Colombo bringing food to the border Brazil Venezuela to minimize this hunger of this people who suffer well understood this is an help not humanitarian but a voluntary help it doesn't depend of the government it doesn't depend of anything this is from my part voluntary I'm doing this because I see many children dying for lack of food and medicine so I gather money I take my own money from my support I see my property to bring food to this people help help arrives in many forms with some projects taking a unique approach to helping the Venezuelans to rebuild their lives using music arts and crafts and giving them a reason to smile laugh and dance with joy it was inspiring to see that people like Marcio and Miriam have not forgotten about the minds and mental health of the Venezuelan refugees What inspires you to help the next help the next estar presente estar presente en la compaixión, estar presente en el amor, estar presente en los momentos que el próximo necesita de estas dos manos. Es lo que hacemos aquí todos los días, 24 horas. Y la otra, el otro evento que me sorprende es que mucha hospitalidad de muchos brasileros aquí. Y como todo, hay personas de mala conciencia, hay personas de buena conciencia, pero más son las personas de buenas actitudes, de buenas acciones, que hay personas que te brindan un hogar, que te brindan una comida, que te dan una ropa sin conocerte, y te hablan de oportunidades y te hablan de experiencia y te motivan para que sigas luchando. Personas de Brasil y venezolanos y otros extranjeros que están aquí en esta tierra. Cuando comenzó el fluxo migratório, yo tuve que colocar mi casa a disposición, que se tornó la casa de música, donde nos recibimos las mías que atraviesan con las crianças, que se tornó la vida, que se tornó la vida, que se tornó la vida, que se tornó la vida. Y aquí nos ofrecemos a ellas, por lo menos un poquito de tiempo, para que ellas puedan repensar, reconstruir sus sueños, reconstruir su esperanza. Las crianças, a través de la educación musical, las mías, a través de sus oficios, habilidades. Vamos, poco a poco, tirando ellas de ese pesadelo y haciendo que ellas volten a realidad, a realidad de ser, el ser humano. Porque a travessia es como si fuera muerte. Dejó para atrás su casa, su conforto, su vida, todo que tenía de sonhos. Entonces es una muerte. Vamos renascer otra vez, vamos reencantar los sueños, vamos nos unir y hacer este grande multirón de la mudanza, de la transformación interna. ¿Con qué? Con trabajo, con su vocación. El Instituto Pirilampo. El Instituto Pirilampo. se fundada en 2007. Y, con mucho orgullo, estamos trabajando aquí en esta ciudad ha 12 años, promoviendo una acción de изуч ESPANZ You слonar, y a gente fica muy feliz con nuestro trabajo y por el Perilampus, este tiempo todo ya pasaron más de 60 personas como voluntarios y a gente va creciendo cada año y atingiendo cada vez más público, a gente empezó con un palacio en el hospital, con un clau, y la experiencia fue maravillosa con los niños y con el resultado con los padres fue más bonito y cuando conseguimos modificar esto dentro del hospital, dijimos que podemos hacer eso más, hacer de eso una cosa mayor y a gente comenzó a hacer otros hospitales, comenzó a hacer comunidades carentes y ahí el trabajo fue tomando una proporción tan bonita que hoy tenemos una parcería con unicef y trabajamos con la cuestión de inmigrantes refugiados, atendemos más o menos 1.800 niños en este proyecto, contamos con un equipo de 50 profesionales y 70 voluntarios y el trabajo está creciendo y cada vez más bonito, nuestro objetivo final es llevar dignidad a la humanidad, transformar nuestra ciudad, nuestro ambiente, nuestra vida social aquí, hacer que las personas sean respetadas y acabar con la xenofobia en nuestro estado. ¿Qué es lo que inspira usted? ¿Qué es lo que inspira usted? ¿Qué es lo que inspira usted? ¿Qué es lo que inspira usted a ayudar al prójimo? Es una pregunta muy bonita. ¿Qué es lo que inspira usted a ayudar al prójimo? Creo que viene de familia. Sí, creo que viene de familia porque mi papá fue una de las cosas que me enseñó. Y cuando yo estaba pequeño, él siempre ayudaba a los niños de mi barrio. Y él hacía actividades y donde había necesidad, si él podía ayudar, él lo hacía. Y esas son enseñanzas que quedan en el corazón y cuando lo hacemos, recibimos. Cuando ayudamos al prójimo, recibimos, aunque no sea algo material, pero sí algo en el alma, una sonrisa. Cuando yo ayudo al prójimo, veo una sonrisa o veo una lágrima de alegría o de consuelo, eso para mí es más que suficiente. Y porque también es un mandato, ¿no? Dice Dios que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es algo que siempre va en mi corazón y a donde yo vaya, lo haré. Siempre pueda, lo haré. Sea quien sea que necesite y yo pueda ayudarlo, lo haré. Y una de las cosas que me llena de felicidad es que estoy aquí en Brasil y estoy trabajando para mi país. Porque puedo llevarle a mis hermanos venezolanos, a mis niñitos venezolanos, el amor que llevo en mi corazón, la alegría y la felicidad que ellos se merecen. Y enseñarles que si hay una esperanza, que vamos a conseguir cosas buenas. Y si, no, ya. Now, rather than closing the border, the Brazilian government decided to put together an emergency response to welcome and support the 500 to 700 refugees arriving in Boa Vista every day. Over time, an incredible effort formed a humanitarian project called Operation Welcome, where the Brazilian government and civil society, the army, humanitarian organisations like UNHCR and charities such as Fraternity Without Borders and UNICEF all joined forces to provide a future for the Venezuelan people. This sign says Operation Welcome because the Brazilians have taken it upon themselves to set a shelter up, literally here at the border, welcoming and inviting the Venezuelans into their home, providing food, shelter, clothing. But this is the very first stop where they get registered and sometimes even within 48 hours they are able to have a job permit and start seeking a new life. We arrived here even before the federal response, the federal emergency response. We arrived here to provide the first emergency assistance and thereafter the federal response kicked in. The amazing part of that response is actually leaded by the army. How do you work with the army? How do you work with the army? How do you work with the army? Well, the army act together with agencies and organizations not government organizations. We work with the operational cooperation, of the operational cooperation, acolhida e fornecemos além da da segurança é da dos abrigos na área de abrigos nós também coordenamos o ordenamento de fronteira lá em pacaraima na fronteira brasil venezuela e nos preocupamos também com a logística de interiorização ou seja que visa levar os venezuelanos que estão em boa vista para o interior do bar do brasil nós temos 24 estados que estão cooperando com esta operação que já receberam venezuelanos e acho que a a confiança que os brasileiros possuem na instituição é são o que dão mais credibilidade nessa operação todos nós somos uma parte dessa resposta todos nós vem com a nossa força com a nossa conhecimento com a nossa competência obviamente a força da armadilha é a logística é a organização é a coordenação nós vem com a nossa força porque nós estamos fazendo isso em muitos outros países nós somos expertos quando se trata da proteção de refugiados e assistindo refugiados então cada organização que é parte dessa resposta tem sido dada a oportunidade de ativamente participar nisso desde 1980 eu trabalho com voluntária adoro esse trabalho de ação humanitária e há dois anos eu trabalho com a fraternidade sem fronteiras que é uma organização humanitária mundial que tem ações tanto na áfrica como no brasil e no brasil um dos projetos é aqui com os irmãos venezuelanos nós temos cerca de 300 pessoas no nosso abrigo da fraternidade e fazemos um trabalho de humanização e interiorização das pessoas para as outras partes do brasil quando você fala de um todo da fraternidade a gente não está aqui só para alimentar para dar um lugar para viver para dar segurança para dar oportunidade ao novo recomeço mas também para ensinar o amor o amor fraterno o amor solidário aquele que não vê barreiras aquele que não vê raça que não vê religião que todo mundo é igual a gente usa muito da equidade que é mais porque eu acho que é extremamente importante trabalhar com as agências da onu e com a sociedade civil e as organizações não governamentais elas eu acho que não parece mas pra gente tem sido muito fácil talvez pelo objetivo humanitário acaba tornando tudo mais fácil é difícil dizer é difícil dizer mas a gente se dá bem é a uma relação de verdade é uma relação de verdade é um grande motivo é um grande motivo é um grande motivo mas é exatamente o que é um grande motivo e um grande motivo mas pelo menos mas o que eu consegui é que o venezuelano gratidão e atitude para a vida é o que realmente faz isso fazer porque sem serem e não en la ciudad, ninguna cantidad de ayuda sería suficiente. Sin embargo siempre he estado en una silla de ruedas, me siento bastante cómoda en ella, me desplazo por prácticamente todo el mundo, ya estoy en otro país. Soy graduada, soy técnica en criminalística, también soy modelo y vine para acá para un mejor futuro, dando a demostrar que la discapacidad no es incapacidad, que el que quiere puede y que siempre está, la cuestión es en la actitud y la personalidad y estando siempre de la mano de Dios y teniendo la seguridad y la certeza que vas a lograr lo que te propongas. No imaginábamos eso nunca, que íbamos a estar por aquí. Pero bueno, son cosas que nosotros somos cristianas y el tiempo de Dios es perfecto y Él hace como Él quiere. Por eso estamos aquí y estamos agradecidas de que el Señor nos haya traído aquí, aquí nos encontramos bien, no tenemos nada que hablar de este país. Estamos bien, agradecidas de aquí del país que nos ha recorregido. Y de toda la gente que componen aquí en el refugio, no es porque uno le esté jalando a ellos, sino que en verdad todos ellos se han portado muy bien. Se han portado bien. Todos? Lo de la ONU, toda esa gente? Vale. Toda esa gente se han portado bien. Todos ustedes, para nosotros se han portado bien. En este momento haciendo un curso de portugués, para tratar de romper la barrera comunicacional, es importante. También he estado haciendo cursos de emprendedorismo, porque precisamente quiero emprender en este país. No quiero depender de nadie. Soy una persona de 59 años y me siento orgullosa de no depender de nadie, absolutamente de nadie. Yo como transgénero en Venezuela, la crisis fue muy fuerte para mí, porque no tuve apoyo familiar, no tuve apoyo social. Y más, siempre busqué la manera de trabajar, de progresar, de superarme. Por eso es que estoy en este país como transgénero, la discriminación es muy fuerte, tanto como en mi país, como aquí en Brasil. Más, estoy muy contenta porque aquí en Brasil hay leyes que nos protegen tanto a la sexodiversidad, tanto como a toda la sociedad, a toda la humanidad. Pero yo pienso que cada persona tiene su proceso de cómo emprender a donde vayas a llegar, a que quieres hacer en realidad en tu vida. Bueno, al principio fue un poco duro, un poco fuerte. El que me dio a comer a mí, me ayudó a conseguir la comida, fue mi payaso. En mi maleta estaba la ropa de mi payaso, estaban mis materiales y con eso salí a una plaza a vender globos y a pintar caritas. Y eso, había días que era un poco difícil porque no se hacía nada, no conseguía nada. Pero al otro día salía y sí conseguía un poquito. Así fue, fue una caminada hasta que conseguí empleos, conseguía días de trabajo. Y hoy en día tengo un empleo estable. Gracias a Dios puedo ayudar a mi familia, tanto mi familia que está aquí y mi familia que está en Venezuela. Gracias a Dios. 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 ¡Suscríbete! Ahí yo como voluntaria trabajé mucho, lo que me pedían lo hacía y decidieron contratarme hasta ahora. Estoy trabajando ahí y ayudo mucho a mi familia con eso. Estoy muy contenta, feliz, feliz por el sueldo que gano. Son 1.039 reais y eso me da para ayudar a mi familia que está aquí conmigo, darle de comer el día a día y ayudar a mi familia que está en Venezuela. Poco, pero les mando un poquito a cada uno y eso me hace feliz. Aquí son siete personas que viven conmigo, en Venezuela son ocho personas que están allá. Mi mamá siempre me dice que yo soy su mayor orgullo, que luche por mí, por mis sueños, que eso va a ser su mayor alegría, sus sueños. De ella es ese, que yo sea feliz. At the beginning of this journey, I felt only sadness for the Venezuelans, but now I too also feel hope. So before leaving Venezuela, I had just one last question. What is your wish for the future? Si tuviera algún deseo, mi deseo sería la paz mundial, paz entre todo el mundo y entre todas las naciones. Que todas las personas pudieran ser iguales, no importa la raza o el color, que todas las personas sean iguales, con amor, sinceridad, cariño y se traten con amor y respeto. Que el mundo sea un mundo de amor, porque el normal es ser bueno, el normal no es ser malo. Que las personas entiendan que ayudar al próximo es algo extremadamente normal y tiene que ser común. Que a gente consiga sentir la dolor del otro y se botar en el lugar del otro. Es así que yo enxergo el mundo, el mundo de unión, el mundo donde no hay fronteras, el mundo donde el amor impide. Ese es el amor, nada con guerra, porque no queremos guerra. Queremos que todo el mundo viva feliz y tranquilo. Una oración, una oración a Dios. Y esa oración, cuando es sin maldad, sin egoísmo, sin política, sin raza, sin credo, sin excepción de personas. Esa oración llega, porque yo creo que en ese momento de oración, de unidad, Dios derrama bendiciones. Y escucha todas las mentes y escucha todos los corazones y Dios, Me gustaría que todos mis hermanos venezolanos que están en Venezuela pudieran tener lo poco que yo tengo por la situación que están ellos allá. Y si muchos de ellos pudieran venirse, finos, pero hay muchas personas que no tienen y es duro. Y fuera bueno que, o sea, que todos ellos por la crisis que está pasando estuvieran aquí también y consiguieran un buen trabajo para sus familias, sostenerlos a ellos. Fuera bonito, me gustaría eso. Que eso allá por lo menos se acomodara y que todos volviéramos a nuestra tierra. Tengo mucho deseo de salir adelante, que me den una oportunidad para lograr todas mis metas. Yo quiero ser cantante, adoradora de Dios, si Él me lo permite, y poder ser conocida en muchas partes del mundo por pertenecer a un grupo de adoración. Que la situación allá está cada vez peor, cada vez más fuerte. Pero bueno, seguimos echándole ganas, con una esperanza de que todo cambie. ¿Cuál es la que nos ha gustado el que nos hagan sin el que nos hagan sin el que nos hagan? Quiero que podamos tener un modelo del Palacio Acolida y sacarlo para el mundo. Probablemente hay muchas personas que nunca he oído de la Palacio Acolida, que no saben que Boa Vista o que es Raraima. Pero creo que si yo tenía un deseo, yo quiero que este sistema, este modelo, pudiera ser expiado y usado como modelo en otros países del mundo. El Perilampus no tiene que existir. No queremos que la UNICEF no necesite existir. No existan otras ONGs. Mi sueño es la escuela. Es la escuela alternativa de las naciones, de las naciones indígenas, de las naciones alrededor del Brasil. Este es el gran sueño. Una escuela diferente. Un nuevo camino, con nuevos códigos. El Perilampus no tiene que existir. Entonces, recuperamos nuestra dignidad. Porque creo que es lo más difícil de toda esta situación. Venezuela es un gran país, como puede ser cualquier otro en el mundo, yo creo. Pero cuando veamos a la migración venezolana, veamos al lado malo de la gente. Veamos al lado miserable de la gente. Una marmita, que es un acto solidario, puede significar para nosotros un acto de miséria, sí. Yo tengo que luchar por una marmita, que es el único que yo tengo. Pero no es el único que nosotros tenemos, tenemos mucho potencial. Nosotros somos grandes también, como cualquier otro. Y yo quiero que el mundo vea eso. Yo quiero que el mundo nos dé la oportunidad de mostrar nuestras capacidades. Así que la pregunta que tenemos que hacer es, ¿How will this story end? Will it be the story of millions brought to their knees by the decisions of a few? Or the story of millions of people who are uplifted and empowered by the support of many? I guess that's for us to decide. I guess that's for us to decide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!